Hola televidentes, buenas noches, bienvenidos a la campana hoy jueves 20 de junio de la año 2019 cuando todavía en el municipio de Tuluá se observan caballos en las vías porque recordemos que se realizó la tradicional cabalgata que le da apertura a la feria de la versión 64 del municipio de Tuluá, hoy también hay mucha concentración de los tulueños en el coliseo de Feria Manuel Victoria Rojas y no es para menos nadie se quiere perder esta versión, quieren disfrutar de los acontecimientos que hay en esta feria de Tuluá, en este certamen feria la más importante del Valle del Cauca y desde luego conocer las modificaciones que se hicieron de manera positiva en el coliseo porque hay muchos cambios y eso desde luego se le abona a la administración municipal, a la junta organizadora de ferias que viene trabajando a lo largo de todo el año para entregarles a ustedes un espectáculo muy pero muy variado en programación, en cultura, en inclusión, bueno, la invitación es entonces para que ustedes estén muy conectados con la campana a través de nuestras redes sociales Canal CNS Channel Plus, así aparecemos en Facebook y en Teluro como en YouTube, mejor como Teluro Producciones, así que los invitamos para que nos acompañen durante esta media hora en la campana, un espacio diseñado con mucho amor, creado con el mayor profesionalismo del mundo para que ustedes se entretengan y estén bien pero bien informados de todo lo que pasa en Tuluá y en el Valle del Cauca. William López Amador, buenas noches. Pues buenas noches, Marciala, cordial saludo para usted y por supuesto para todos los televidentes de la campana. Estamos viviendo de feria pero también que se hagan las evaluaciones de lo que ha ocurrido hoy porque aun cuando siempre se ha hecho el llamado desde diferentes instancias todavía se están viendo algunos jinetes, algunos jinetes que iban como borrachitos y que se haga la evaluación finalmente de lo que ocurre con esas cabalgatas. Hay algunos grupos animalistas que están en contra de ellas, que se haga entonces ya finalizando la noche, como usted lo mencionaba todavía se ven algunas personas, muchas personas transitando por diferentes sectores donde no deben de transitar con los animalitos. Pero mire, usted manifiesta que hay muchos defensores de animales que siempre están como allí, valga la redundancia defendiendo precisamente este tipo de espectáculos. Pero ¿qué pasa? No se hicieron notar durante al menos este evento de cabalgata. Sabemos que es un evento que ya ha sido prohibido en varias ciudades del país. Sin embargo, el municipio se sostiene con la excusa de que es un evento que concentra a muchas pero muchas personas que llegan del sur occidente colombiano. Sin embargo, la petición puntual es miremos a ver si existe la posibilidad de que se elimine totalmente la cabalgata del municipio de Tuluá y se cree otro tipo de ambiente que también concentre más ciudadanos. ¿No sabe una cosa? Me perdonarán los animalistas pero yo no estoy de acuerdo con que se elimine la cabalgata. Bueno, eso es un debate, opiniones compartidas y eso es lo importante. Hay mucha gente que está a favor, otros en contra de la cabalgata. Pero le recuerdo, William, que aquí debe primar el bienestar animal. Debe primar por encima de lo que sea el bienestar de la misma ciudadanía porque basta con observar las calles una vez finaliza la cabalgata, quedan totalmente cochinas. Aparte de eso, el descontrol, el desorden que eso genera en materia de orden público. Sabemos que se han presentado tradicionalmente muchos hechos de sangre, peleas, personas irresponsables que encima de sus caballos ingieren licor. Esto no está para nada bien. Por supuesto, pero no es culpa precisamente de esos grupos que son muy mínimos frente a tanta situación que se tiene que evaluar. Es el tema hoy también de la feria del municipio de Tuluá. Estamos de feria pero también la campana tiene un sentido solidario. Nos acompaña la licenciada Eugenia Pérez Isoto. Es docente de la institución educativa Ignacio del Pacífico. Porque hay una historia que nos conmueve, la historia de Brian Steven Pulgarín, un niño de 13 años. Nos contaban que llegó él normal a sus clases como todos los niños de 13 años. ¿Y qué fue ocurriendo con el niño? Licenciada, una feliz noche. Muchas gracias por tener la gentileza de estarnos acompañando en la campana. Muchas gracias por darme a mí este espacio y poder contarle a la comunidad tulueña, de parte de la comunidad gimnasiana, esta situación que nos ha llegado muy, muy de cerca. Pues Brian llegó al colegio, un niño a hacer su grado sexto, caminando, jugando. Hubo que hasta a veces llamarle la atención como a cualquier otro niño. Y fuimos viendo cómo en el pasar de los días comenzó a tener dolores, inasistencias por enfermedad, pero nunca pensamos que era tan grave. Ya luego tuvimos que enfrentar con él la situación de que él entendiera que iba a quedar en silla de ruedas. Fue un proceso bastante duro y ya el niño volvió al colegio en silla de ruedas. Y así sucesivamente hemos estado testigos de todo este dolor, de todo este proceso tan triste de él. Nosotros como profesores de él, pues estamos realmente muy golpeados con esta situación. Entonces, pues no hay otra mejor clase de valores, de ética, que llevar a toda la comunidad gimnasiana a que se toque el corazón y decirle qué podemos hacer por usted, por Brian, por esta familia que necesita tanta ayuda económica porque con Brian es un niño que necesita medicinas, necesita transporte especial. Lleva casi el mes hospitalizado en Cali esperando una cirugía. ¿Y es la EPS la que pronto ha retrasado este procedimiento? Claro, claro. Ayer me contaba la mamá que ayer era el día de la cirugía. Y cuando estaban organizando dijeron no, la EPS no la autorizó. Entonces ella hizo tal alboroto, fue tan impresionante la situación, la noticia para ella, que me cuenta que la noticia le llegó hasta la misma gobernadora. Entonces me dice que posiblemente el viernes, o sea mañana o no sé, el otro día, pero que le van a hacer la cirugía porque el niño está viviendo momentos de dolor permanente. ¿Y cuál es el diagnóstico médico que se ha presentado de la situación del niño? Bueno, es un mundo de cosas que tiene él, pero en este momento me explicaba la mamá, algo así pues como muy facilito es que el problema está en la médula espinal y parece que le está causando dolor. Entonces él ya no tiene movimiento en los pies, de la cadera para abajo ya no tiene movimientos y ahora parece que le está afectando las manitos. Es gravísimo. ¿Él estuvo recluido aquí en el municipio de Tuluá, en un centro asistencial inicialmente? Claro, él ha estado en todas las clínicas donde él ha tenido que ir, tanto por urgencias como por la misma EPS que los mandan a un lado o los mandan al otro. Y la verdad es que yo admiro mucho a esta familia porque siendo gente de escasos recursos no se han quedado nunca quietos. Y eso también lo hace a uno obrar, ¿no? Entonces como dice nuestro compositor Eugenio Arellano, no puede uno callarse teniendo voz. O sea, yo no tengo el dinero para colaborarle a esta persona, pero yo cogí en nombre de la comunidad gimnasiana y convoqué a varios artistas y les dije por favor regálenme en este show para que recojamos algo de fondos para ayudarle a esta familia. Entonces logré a Osvaldo Franco, a el mismo Eugenio Arellano, a Gonzalo Giraldo, a Jefferson García y Mauricio Alejandro. Y me dijeron, sí, allá estaremos, ellos no van a cobrar absolutamente nada. También vamos a tener un gran presentador de ceremonia, el periodista William Loaiza. Y también quiero contarles que el rector nos abrió la puerta del teatrino y dijo pueden usar el teatrino para que lo hagamos. También otra persona que digo yo me dio una lección de vida es Gustavo Cideas, el de la litografía. Ah, qué bueno. Porque resulta, tengo que contarles que... El que queda por el supermercado olímpico de la campiña. Porque tengo para contarles que dentro de todo el proceso de conseguir, de gestionar, había una persona que nos iba a dar las tarjetas y nos tuvo ocho días en espera. Ayer ya dije no espero más. Y me fui para donde Gustavo y le dije, señor yo necesito que usted me ayude. Digo, con mucho gusto. Digo, pero es que son tantas. No hay problema. Pero es que necesito para allá. No hay problema. Entonces, es algo, algo de lo que uno dice y no espero. Yo salí de allá y yo pellizcaba. Hoy por ti y mañana por mí. Sí. Hoy por ti y mañana por mí. ¿Y de qué manera los turleños se pueden vincular con esta nueva lección? Bueno, la donación, tenemos una donación, la pusimos de más o menos 10 mil pesos. En la donación, asistiendo al evento y dando la donación. Y todo lo que se recoja, se lo va a parar al bolsillo de los pares de este año. Todo, absolutamente todo. Tengo un grupo de estudiantes en una logística que hemos preparado y cada uno tiene un papel importante en todo esto. Porque no es solamente hacer esta labor, yo como docente y todos mis compañeros colaborándome en los salones, hablando. Sino también enseñándole al estudiante a hacer una labor de estas y también tocándoles el corazoncito, contándoles. Miren muchachos, ¿cuántos de ustedes están acá sin estudiar, sin hacer tareas, mientras que este niño llega al colegio después de tantos días de hospitalizado y llega con la tarea? Dios mío santo. La actividad entonces estará cumpliendo el miércoles 26 de junio a partir de las 7 de la noche. Oiga, porque imagina la presencia del maestro Eugenio Arellano, de Osvaldo Franco, de Gonzalo Giraldo, de Jefferson García, de Mauricio Alejandro, nos llena también de mucha satisfacción y nos está escribiendo en este momento Valeria Cruz, otra de las importantes intérpretes que quiere apoyar esa iniciativa. Vea cómo se va sumando esa serie de personas para respaldar la iniciativa de poder entregar los recursos que vayan orientados a la recuperación de Brian, Stephen, porque el tratamiento médico debe ser permanente para el niño. Sí, es permanente y también sabemos que es costoso porque él requiere de implementos que no quiero decirlo acá para no molestar su integridad, pero requiere de cosas más bien costosas. Más la alimentación, que también, ustedes saben que esas vitaminas, todo eso, a pesar de que esta mamá se ha movido mucho y ha conseguido con la ayuda aquí en Tuluá, porque esta señora realmente la ha conseguido, pero todo eso no es suficiente. ¿Se va a abrir una cuenta especial? No, porque nosotros en este momentito estamos contando con la comunidad gimnasiana y no tenemos mucho tiempo, entonces realmente es lo que vamos a hacer el colegio, los profesores, los alumnos, padres de familia y la que se nos unan al día de hoy con esta vitrina, con esta hermosa puerta que me abrieron ustedes para contarle a la gente. Bueno, con mucho amor y con mucha disposición, desde luego la invitación abierta a todos los tulueños, a aquellos que nos observan en otros municipios, que también nos ven en otros países, la invitación para que de alguna manera se puedan contribuir con esta noble causa. Ya, gracias a Dios, se ha visto la solidaridad de los tulueños con otras causas y otros niños que también se han visto inmersos en este tipo de situaciones y pues la idea es que desde luego todos vamos a aportar nuestro granito de arena. ¿El número telefónico donde se pueda comunicar con usted, licenciado? 315-892-4616 Muy bien, licenciado, pues muchísimas gracias y todo nuestro respaldo, muy gentil. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien y los espero. Muchas gracias. Y aquí está este video de la mamá del niño Brian Steven Pulgarín, un video que nos llama precisamente a esa solidaridad y estaremos presentes, si el señor lo dispone, miércoles 26 de junio, 7 de la noche, en el colegio de la institución educativa Gignasio del Pacífico. Aquí está el video. Hola, buenos días. Este video lo estoy haciendo para enviarlo al Colegio Gignasio del Pacífico. Yo soy Lucio Estela Buitrago y él es Brian Steven. Brian Steven es alumno del colegio, está en grado 7-2. Quiero contarles que Brian Steven lleva 20 días hospitalizado en el Hospital Infantil Club Noel, con un diagnóstico de una seringomielia, una dilatación del canal medular en las vértebras T5, T6 y T7. Esto lo ha llevado a que sufra dolores intensos, mucho dolor y pérdida de puestos en sus miembros superiores. Estoy haciendo este video al colegio, dirigido al rector, profesores y alumnos, para solicitarles la colaboración en que nos puedan ayudar. Ya llevamos 20 días. Me acaba de decir el neurocirujano que Brian va a ser llevado a cirugía por tercera vez de su miembros ampliada. Entonces, pues, cualquier aporte que ustedes como institución y compañeros me puedan brindar, les agradecemos. Ya saben que estar en una ciudad tan lejos de la casa, atrae costos, transporte, la alimentación mía y gastos que Brian va necesitando. Les agradezco de corazón y cualquier donación es bienvenida. Dios les bendiga. Se pueden comunicar conmigo al 318-257-3354 o al 317-720-0630. Les estaremos eternamente agradecidos. Moisés Agudelo Ayala, abogado y especialista en derecho administrativo, laboral y civil, notarial y registral. Contactos a través de la línea celular 310-505-1279. Inversiones Mónaco. Constructora y urbanizadora. Venta de lotes urbanizados. Viviendas de interés social. Compra-venta de inmuebles. Proyectos que avanzan en la región. Urbanización Mónaco en San Pedro. Urbanización Ciudad Jardín en San Pedro. Urbanización Mónaco en Bugalagrande. Urbanización Mónaco en Tuluá. Urbanización La Galicia en el Calima Dariel. Inversiones Mónaco. Constructora y urbanizadora. Estamos ubicados en la calle 27, número 2660, local 402, del Centro Comercial del Parque en Tuluá. Mayor información. 224-6488. 224-6501. 310-413-7260. 315-515-1892. Inversiones Mónaco. Constructora y urbanizadora. Escríbenos a www.inversionesmonaco.com. Gerencia arroa inversionesmonaco.com. Dulce María. Repostería creativa. Panadería artesanal y saludable. En Dulce María encuentras tortas, alfajores, cupcakes, galletería, muffins, croissant, cheesecake, café, malteadas, ensaladas, jugos, sándwich y postre. Dulce María. Repostería creativa. Encuéntranos en la carrera 27, número 3179, del Barrio Salesiano Centro. WhatsApp 317-636-0954. Dulce María. Repostería creativa. Encuéntranos en nuestras redes sociales. En Instagram como Dulce María-Repostería Creativa. Y en Facebook Dulce-Maria-Repostería-Creativa. Dulce María. Repostería creativa. Muchas gracias. Seguimos en la campana. Cada día encendemos más televisores. Por algo será. Es un programa orientado no solamente al debate, a la crítica, a los cuestionamientos, sino también queremos, a través de este canal, estar con las acciones sociales que no pueden faltar. Se está construyendo que sería la parroquia número 70 de la diócesis del municipio de Bucas, que tiene su gerencia en el municipio de Tula. La parroquia de Cristo Resucitado. Un compromiso no solamente con los habitantes del barrio Buenos Aires, sino los habitantes del sector occidental de la Villa de Céspedes. Y al frente de esta tarea, que es muy difícil construir una parroquia, la edificación como tal, está el padre César Valencia. Y también muy difícil para esta generación. Por eso saben que admiramos a los abuelos que lograron la construcción de obras grandísimas. Por citar aquí en el municipio de Tula, de San Bartolomé, de Los Pachitos, y también en el centro del Valle del Cauca, en el municipio de Bucas, la Basílica del Señor de los Milagros, por no mencionar otra. ¿Qué berraco fueron esos abuelos, Marcela? Sí, bastante. Y qué bueno que esta herencia se ha venido, digamos, de generación en generación. Y para eso saludamos a nuestro invitado, nuestro siguiente invitado, que viene precisamente a hablar de ese proyecto, Religios. Padre, bienvenido a la campana. Buenas noches. Buenas noches, William, Marcela. Buenas noches a todos los televidentes. Muy contento de hacer un proceso ya de cinco años, casi cinco años y medio, desde que llegué a esta parroquia, construyendo una primera etapa, que es Casa Cural y Capilla de Adoración Perpetua y Salones Parroquiales. Voy en una segunda etapa. Yo creo que llevo el 40%, que es ya los cimientos y van en columnas. Ha sido un trabajo muy, muy lindo, pero como lo decía William, muy duro, porque pues económicamente no tengo los recursos. Yo creo que esto lo ha hecho la comunidad de Tuluá. Los feligreses, los que vienen de distintos lugares a la misa, los 14 al Señor de los Milagros, los lunes a la misericordia y las actividades que hemos venido realizando. Vamos bien. No he parado la obra. Cada ocho días el Señor me provee como para pagar nómina y ir metiéndome como en deudas para pagar. Pero es un camino que he hecho, que no ha sido fácil, pero que es muy bonito. Pienso que me he desgastado mucho porque es duro, pero con el mismo ánimo. Tengo como las mismas baterías de hace ya 15 años que voy a cumplir de sacerdote. ¿Dónde se va a construir la iglesia, padre? En el barrio Buenos Aires. Estamos ubicados en la calle 26K, 1005, barrio Buenos Aires, a quien tú lo has salido de Río Frío. Ahí estamos construyendo ya el TEM y ahí vamos pues con, como se dice, con este gran trabajo de todos los católicos. Padre César Valencia, en momentos que hay tantos otros movimientos religiosos, gente que se ha ido de la iglesia católica, ¿se agudiza más, se vuelve un poquito más la construcción de un templo católico? Sí, muchas veces sí, porque pues se ve como difícil, porque pues de todas maneras la iglesia sigue estando ahí. Y alguien me decía a mí que es un orgullo saber que Tuluá el 70% es católico. Y que es un avance y que todavía aunque sea nos están ayudando y que muchos que se han ido de la iglesia y que por ende pues alguna situación personal o alguna situación que hayan visto en la iglesia se hayan incomodado. Sigue habiendo muchos movimientos y muchos grupos que nos siguen apoyando. Y la iglesia tiene muchos movimientos y grupos, pero que hemos hecho un buen trabajo, un buen trabajo con ellos. Pero pienso que no podemos descartar de que los que se hayan ido, hay gente que colabora y no va a misa. Hay gente que está en otras sectas y le colaboran a la iglesia católica. ¿Y por qué entonces hay una iglesia allí en el barrio Buenos Aires? A ver, lo que pasa es que es donde se ve la necesidad. Es donde el obispo ve la necesidad. Por ejemplo, Tuluá se está extendiendo. Y yo creo que Tuluá en este momento, Marcela y William, necesitan siquiera unas cuatro construcciones más de templos. No vayamos muy lejos. Creo que es por el barrio Villa Liliana, por los lados de donde están construyendo el terminal. Por los lados de también por los lados de la parte de la 14 que están construyendo la medalla milagrosa. El padre Oscar Pareja. El padre Oscar Pareja. Y creo que más abajo por el barrio El Jazmín, por esos lados. Y de pronto posiblemente por los lados también de aquí, de las canchas. Claro. Y por esos lados. Entonces, la necesidad la va viendo el párroco. Entonces, cuando yo llegué a esta parroquia, estaba en una capillita en Guadua. El obispo vio la necesidad. El monseñor Hernán, que fue el que la puso la primera piedra. Hernán Giraldo. Hernán Giraldo, que en ese tiempo estuvo Juan Guillermo Vallejo, de alcalde. Entonces, se vio la necesidad de la primera piedra. Y la comunidad fue creciendo. Fue creciendo alarmantemente. Ya hubo la necesidad. Primero era centro de evangelización. Luego, cuasi parroquia. Yo llegué cuando era cuasi parroquia. Y yo la hice nombrar parroquia. Con el decreto número 50, que lo da el señor obispo. El decreto número 50, donde dice, no, le hay que nombrarla. Vamos a elevarla a la parroquia de cuasi parroquia a parroquia. Entonces, queda nombrada parroquia. ¿Y qué abarca? ¿Qué sectores? Además de Buenos Aires. Bueno, si me ponen, si me preguntan ustedes, eso lo hablaba con el obispo hace poco. Y los padres alrededores, que es mi arciprestazgo, que somos seis parroquias. Pero los barrios son muy cortos. Está parte de Asogrín, que me corresponde a mí. Todo el barrio de Buenos Aires, que es la parte mía. Parte del barrio de La Esperanza y parte de las Américas, o el Bolívar. Pero va gente de toda la ciudad. Pero va gente de todo Tuluá. O sea, a mí eso no me pone triste porque a mi parroquia va gente de todo Tuluá. Y todos los días se enamoran más de esa parroquia. Oye, padre, yo tuve la oportunidad de estar en una reunión con la asistencia de obispos y de sacerdotes. Y se está comentando que, infortunadamente, los aportes de los feligreses no se están dando. Y se pone uno a observar precisamente en la iglesia. En la iglesia, ¿qué es lo que está ocurriendo? El diezmo como tal no se está dando. A ver, en la iglesia, lo que yo estoy haciendo ahorita, ¿qué es? Yo hice un proyecto hace un tiempo, que es un proyecto que mandamos a Advenia. Alemania tiene una asociación que ellos, un grupo de católicos, recogen ayudas y ellos la destinan a construcción de templos. O cuando se necesita casa cura, o cuando se necesita un vehículo para la parroquia, porque tienen veredas y no tienen acceso para ir o un vehículo. Entonces, ellos dan una ayuda. Entonces, hay que hacer un proyecto. Yo ya lo tengo elaborado, los voy a enviar la próxima semana. Yo lo hago por un valor, pero tengo que mandar fotos de cómo voy. Entonces, por ejemplo, las fotos de la parte de los cimientos. Entonces, ellos pueden mandarnos a nosotros, yo pido 35 mil dólares, que son ciento y algo de millones, 130 millones, algo así. Entonces, ellos me pueden mandar a mí 60, me pueden mandar 70, que eso me puede servir, mientras voy en camino, me puede servir para el techo. ¿Ya? Estoy trabajándole con el diezmo, lo que usted decía. Entonces, yo tengo una urna en la capilla y yo a la gente le motivo, por favor, demos el diezmo. El diezmo es dar el 10% de lo que yo recibo, de mi sueldo. Doy el 10%. Hay gente que lo da mensual, como hay gente que lo da cuando llega la prima, ahorita que están recibiendo la prima, que lo dan cada ocho días, dan un sobrecito, le echan una ofrendita. Entonces, yo destapo esa urna cada mes y eso me sirve para comprar material, porque yo tengo que comprar material y pagar nómina cada ocho días. ¿Cuánto vale la construcción del templo? El templo está en ese momento, tiene un valor de mil millones de pesos, terminado en su totalidad. Y hemos invertido aproximadamente 350 millones, solo al templo, terminando. ¿Con la ayuda de los feligreses? Con la ayuda de los feligreses. Entonces, hemos hecho quermés, hemos hecho, hace poco hicimos fiambres, ahora para el 30 de junio vamos a vender más fiambres. O sea, que es una iglesia que se construye con empanaje y con fiambres. Con lo que la gente nos da, con lo que la gente nos da, con la ofrenda que yo recojo los domingos, pues pago recibos, pago empleados y lo que me queda, pues, lo destino también a la obra, a la construcción, yo tengo que tener algo fijo y es la nómina. Entonces, yo le digo a la gente, por favor, colabóreme, regáleme materiales, necesito cemento, necesito varilla de media media, necesito chipa de tres octavos, necesito alambre negro, necesito balastro, arena. Todo eso me toca comprarlo a mí, porque la gente no me regala eso, a veces me regalan cemento. Entonces, me toca a mí meterme en deudas. Afortunadamente, pues, el señor me regaló como ese don y ese carisma para mover la comunidad, pero económicamente es muy duro, muy difícil. La invitación también es para que todos los tulueños se sumen a esta solidaridad, a esta noble causa, porque no es una iglesia destinada solo para la comunidad de Buenos Aires, sino para toda la comunidad en general, abierta al público, abierta a los católicos, a los alegreses y también a quienes crean en Dios sin necesidad de pertenecer a la comunidad católica. Claro, la invitación es para todos, Marcela, como usted lo decía, toda la comunidad de Tuluá, que haga parte, que ponga su granito, que dé su ayuda. Créame que yo sé que si nos vamos así, en diciembre, tenemos ya el templo con las paredes. Padre, antes de finalizar, con usted, el campanazo de la noche, ¿para quién sería? Bueno, yo quiero ese campanazo, pues, ahora que iniciaron las ferias de Tuluá, como ustedes lo decían hoy, que haya unas fiestas, unas ferias sanas, que no tengamos más realidades como la que se están viendo en Tuluá, que por favor cuiden a los niños, que protejamos especialmente las ferias y que seamos respetuosos y responsables en estos días que vamos a estar en ferias y que nos unamos todos como familia. Ojalá tengamos presente ese mensaje, Willy. Pues padre, muchísimas gracias y por eso, cuando está iniciando su presentación, cada día me admiro más esto que nos dejaron los abuelos, esos abuelos que pudieron construir una docínica como el Señor de los Milagros, como la Iglesia de la Laga, como tantos otros templos que tenemos aquí. Sí, yo creo que ya que ustedes ya, para terminar con ustedes, ya me han dicho con amor y permitirme estar esta noche aquí con ustedes, eso no lo olvida la gente. La gente dice, cuando vean la Iglesia con su vida diciendo, yo puse mi granito de arena en este templo, eso no lo olvida la gente, no. Qué bello. Padre, y nos despedimos con su bendición. Muchas gracias. Que el Señor pues los bendiga a ustedes, aquí desde las cámaras, Dios les bendiga a ustedes y a todos los televidentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas noches. Muchas gracias Padre César Valencia, muchas gracias por tener la gentileza de acompañarnos. En medio de la feria, estamos acompañando también en la campana. ¿Nos vamos? Sí, nos vamos, pero ustedes recuerden que pueden disfrutar de toda la programación de la feria, además a través del canal 2 de CN7 Logro Producciones y nosotros también les estaremos entregando pequeños detalles de lo que acontece en la versión 64 de la Feria de Tuluá. Muchas gracias por acompañarnos. Y recordemos que el que no está en la campana es porque no suena. ¡Feliz noche!